Hola. Buenos días. Buenos días. Guau, te ves muy bien. ¿Festejamos algo? Ah, tengo un evento familiar en un rato. Ah, qué bueno. Me sorprendió que el otro día no llegaras. Ay, perdón, es que tuve que hablar con unos inversionistas de un proyecto que quieren arrancar en la compañía. Ah, no, no te preocupes, entiendo. La verdad es que tu mamá trabaja muy bien. Entendió el plan de ejecución muy rápido. Es que tú le explicas todo muy bien. Pero eso sí, nada se compara a trabajar contigo. ¿Y qué? ¿Cómo te fue con tu liga del otro día? ¿Cuál? Ay, por favor, no te hagas. La chava con la que te fuiste de la fiesta. Ah, bien. Ah, ajá. No me digas que estás celosa. No puedo creer que pienses algo así. Bueno, yo solamente estoy preguntando. Si ibas tan bien acompañada por tu marido, no entiendo por qué estuviste tan atenta a lo que yo estaba haciendo. Por mí, puedes hacer lo que quieras. No estoy celosa y no tengo por qué. Además, ya entendí que esa es tu forma de divertirte. Bueno, pues si tú no te sentiste celosa, yo sí. Te veías muy guapa. Pensé que estabas más atento a tus amiguitas. Lo intenté porque te vi muy feliz con tu esposo. Pero ya entendí. Lo único que me debe de importar es terminar el contrato e irme de aquí. ¿No dices como si tuvieras prisa? Al contrario. Quisiera que mi tiempo contigo no terminara nunca. Pero sabemos que eso no puede pasar. ¿Revisamos los pendientes? Sí, claro. Digo, para que llegues temprano con tu familia. Gracias.